Hay un arquero maravilloso que de Rupino hasta River Plate por sus hazañas es hoy famoso y ese coloso vale por diez su pinta brava bien tarsanesca le dio ese apodo tan popular desde la barra que lo venera se oye que gritan Tarsan, Tarsan, Carrillo Analia es chica, pero está enamorada de vos Analia, gracias por recordarme siempre ya estoy viejito, noventa todavía me quedaron un resto gracias por recordarme siempre, un gran cariño, un gran abrazo un beso grande gracias Amadeo Hinchas bien riverplatenses, por vos se han jugado entero veinte años y al final te entregan esta palma de laureles por el cra de ayer y siempre en el fútbol nacional